Sarita Sosa rompe el silencio y da exclusiva entrevista para una revista. Trascendió que dicha entrevista rompió el pacto que la joven tenía, ya que la charla con Sarita Sosa ocurrió a menos de tres meses del fallecimiento del artista José José. Le pagaron 10 millones de dólares por la entrevista que dio Sarita Sosa a una exclusiva revista de sociales. Por fin pasó. Tras la muerte de su padre, Sarita Sosa vende la primera entrevista exclusiva. Aquí te revelamos toda la verdad en De Todo con Lili. La polémica y odiara hija de José José por fin dio la cara. Y aunque no dijo nada nuevo, habló de su vida y los últimos meses de su papá. Durante la entrevista Sarita Sosa solo habló de ciertos aspectos de su vida, los cuales le convenía y no resolvió ninguna duda que todos los mexicanos teníamos. Confesó que supuestamente José José pasó el mejor año y medio de su vida en Miami, ya que descansó como nunca lo había hecho en su vida. Aparte de que su madre Sara Salazar fue la mujer de la vida del príncipe de la canción y nunca rompieron sus votos. Lo dijo Sarita Sosa en la entrevista. ¡Puras mentiras! Aquí te revelamos la verdad. Sarita Sosa también reiteró que antes de morir su padre le expresó su deseo de que tuviera una exitosa carrera artística. De sus hermanos José Joel y Marisol Sosa declaró que siempre supieron en dónde estaba el cuerpo de José José y que la información se puede confirmar en el Consulado de México. Revelaciones que dio Sarita Sosa acerca de su papá, el príncipe de la canción José José. Fotografías de la revista. Una revista exclusiva de sociales que paga muy bien. Inclusive Sarita Sosa ya tenía contemplado dar esta exclusiva a la revista para que le pagaran los 10 millones de dólares. Sin embargo, los medios de comunicación comentan que dijo puras mentiras. En realidad, solo quiso quedar bien con la revista y también Sara Salazar estuvo ahí. Sin embargo, sabemos que Sarita Sosa ya empieza a vender las exclusivas en nombre de su padre para obtener dinero, puesto que no quiere trabajar y quiere vivir a costas de su papá. Sarita Sosa lo único que reveló es que sus hermanos sabían dónde estaba el cuerpo de su papá. Dije, José José se la pasó todo el tiempo que estuvo en Miami año y medio descansando sin ningún problema. Sin embargo, sabemos que eso no es verdad, pues varios amigos del príncipe comentaban que lo tenían como sirviente en su casa. Les hacía de comer y les lavaba la ropa a las brujas aras. También lo volvieron vegano y no le daban de comer, por eso se volvió anémico. Así es, Sarita Sosa, la hija menor de José José, rompe el silencio. Dijo puras mentiras, pues nadie le creyó nada. El año y medio que estuvo José José en Miami fue el peor de su vida, porque estuvo en el hospicio donde lo abandonaron. Así es, José José pasó los peores días de su vida en el hospicio. Y eso no lo declaró Sarita Sosa. Sin embargo, estas fotografías que la revista publicó, las brujas aras vendiendo exclusivas a revistas de sociales para tener más dinero. Al lado de Jimmy Ortiz, Sarita Sosa en la entrevista no reveló si en verdad tiene un amante y anda con divier. Solamente habló de su papá, pero nada nuevo, en realidad, dijo puras mentiras. Ahora saldrán los amigos y José Joel y Marisol Sosa a decir la verdad y a desmentir a Sarita sobre la exclusiva que acaba de dar a la revista. Sin embargo, aquí te tendremos todos los detalles, tendencias y exclusivas antes que nadie para que te enteres. Por favor, comparte el video y dale manita arriba. Presiona la campanita para que seas de los primeros en recibir las notificaciones de Tendencias y Noticias. Excelente fin de semana.